Y fíjese que este verano, la temporada de carrera de caballos pura sangre tendrá sabor latino al incorporarse una de las bandas más populares a su serie de conciertos. Y me refiero a los famosos Tucanes de Tijuana, que estarán en concierto este verano después de las carreras en el Hipódromo del Mar el domingo 29 de julio. Este concierto es completamente gratuito y da la bienvenida a los fanáticos de todas las edades que lleguen antes de la última carrera del día. Univision San Diego está regalando boletos para las carreras, así que no te pierdas de izquierda San Diego para ver cómo te los puedes llevar. Y también tengo algunas sorpresitas más para usted. Como precisamente el invitado que tengo aquí a mi izquierda, Luis Valdivia, ¿cómo estás? Eres una sorpresa, claro que sí. Una sorpresa. Aquí dando lata otra vez. Qué bueno, pues oye, pues hablan o no de lo que están ofreciendo pues esta temporada las carreras de caballos en del mar, que siempre ustedes hacen algo diferente. Nunca son, la monotonía no es de ustedes. No, para nada, siempre tenemos sorpresas. Pues empezamos el miércoles pasado con la temporada de carreras de caballos pura sangre. Estamos casi todos los días hasta el 5 de septiembre, de hecho nada más cerramos lunes y martes. Y pues ahí estamos en el Hipódromo, dos semanas después de la feria empiezan las carreras. Y es un ambiente muy familiar, no nada más a carreras, hay otros espectáculos. Y pues como tú comentabas al principio del segmento, este domingo 29 de julio tenemos a los tucanes de Tijuana, que se presentan por primera vez dentro de la temporada de carreras. Ya estuvieron en Del Mar. Claro, en la feria, ¿no? Pero dentro de la temporada de carreras es la primera vez que los tenemos, así es que pues los invitamos porque se va a poner muy buenos. Oye, tú me comentabas de que van a tener pues una promoción para los chiquitines menores de 12 años en ese día, suciadamente, ¿no? Este caballito, mira. Ah, mira. El caballito. Y este, ¿cómo se llama? El caballito. Que está todo despeinado el caballito. Sí. Es que es San Lunes, dice caballito. Es que es muy temprano. Bueno, ya sé, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, por si fuera poco, como si no fuera suficiente que vamos a tener los tucanes de Tijuana el domingo, el mismo domingo, los niños de 12 años y menores van a recibir gratis este caballito, que es el famoso caballito Webkins. Ok. Que trae una clave y los niños se pueden meter a internet. Sí, sí, sí. Lo pueden registrar, etcétera, etcétera. Pero es hasta agotar existencias, entonces les recomendamos que lleguen temprano. Llegar temprano. Llegar temprano. La primer carrera es a las 2 de la tarde. Entonces, la idea es que se pasen todo el día en el hipódromo. Entonces, para que la gente lo note, las carreras empiezan a las 2 de la tarde. Así es. ¿El costo? El costo empieza en 6 dólares. Ah, ok. Los niños de 17 años y menores no pagan. Órale. Entonces, la verdad, es súper económico. Si se inscriben en el Diamond Club, que es este club de membresía que tenemos, la inscripción es completamente gratuita. Te cuesta la mitad. O sea, que te podría costar 3 dólares para entrar al hipódromo y para ver a los tucanes de Tijuana. Y tus hijos menores de 17 años no pagan nada. Pero, por favor, lleguen temprano porque después de la última carrera les cuesta 20 dólares el concierto. Ah. La idea es que lleguen antes. O sea, los tucanes tocan después de la última carrera, pero tienen que llegar antes de la última carrera para que no les cueste. ¿Nos puede dar una hora aproximada de la última carrera? Aproximadamente como a las 5 y media. Entonces, lleguen antes de las 5, por favor. Cuando faltan dos carreras para que se acabe el día, sube el precio del estacionamiento. Entonces, por favor, lleguen a las 2 para que les den su caballito, para que no les cueste tan caro el estacionamiento y para que entren gratis al concierto. No es como la feria porque durante la feria ya empezó el concierto y la gente sigue llegando y no hay ningún problema. Claro. Pero acá no hay que llegar temprano, por favor. Oye, se nos acaba el tiempo, Luis. ¿Algunas otras promociones que están manejando para esta temporada? Sí, bueno, tenemos mucha información en carrerasdelmar.com. Tenemos diferentes promociones durante toda la temporada. Pero ahorita la promoción que tenemos es que les vamos a regalar dos paquetes familiares para entrar precisamente a ver a los tucanes este domingo. Son boletos para entrar al hipódromo y una pulserita VIP. ¡Órale! Donde no es acceso a backstage ni meet and greet ni nada por el estilo, pero es una área reservada aparte donde pueden apreciar el concierto. Pues ahí está toda la información del concierto este domingo 29 de julio después de la última carrera. Para ganarse esta pulsera VIP, esto que nos comenta Luis, pues hay que hablar ahorita, 858-503-6002 y decirnos por qué tiene usted o por qué se merece esa pulserita e ir a ver a los tucanes de Tibura. Por supuesto que deje su nombre completo y teléfono. Así que ahí está el señor Mario Moreno Quintero. Quintero. Sí, sí, el señor Mario ya no está ahí con ellos. Así que vamos a disfrutar de los tucanes de Tibura. ¡Gracias Luis! Allá los esperamos. Por estar con nosotros. Felicidades por tu nuevo nombramiento. Gracias. Como mercadólogo ya principal hispano de la feria. Casi, casi. Oigan, mire, también por otro lado, ya es cuestión de horas para que la Corte Federal de Luz Verde a la aplicación del SB 1070, al volver le vamos a decir qué significa esto para miles de personas.